Ganaderos, vean estos espectaculares toros, unos toros de potrero, unos toros que están entre 23 a 27 meses, aproximadamente unos 580 kilos ajustados, muy buenos, muy buena calidad y a continuación les vamos a presentar también un ternero espectacular también de potrero, vean qué cosa tan impresionante, de hecho cuántos meses creen que tenga este espectacular ejemplar y ya saben, quédense hasta el final del video para que sepan y se enteren cuál es el nombre de esta ganadería y por qué no comprar un ejemplar Ganaderos, esta es una de las mejores ganaderías, está ubicada en Colombia, está ubicada en la costa colombiana, excelente, genética, años de tradición, años de buen manejo, años de mejoramiento genético y tienen gran parte de esos ejemplares de potrero, así que usted puede adaptar todos esos ejemplares a su finca muy fácilmente ¿Qué tal les parecieron? y para ustedes que se quedaron hasta el final del video, estos también son de la victoriana ya habíamos publicado unos ejemplares de la victoriana, ya saben, vayan, búsquenlas y por qué no, compren Gracias por ver un nuevo video ganaderos, espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido, que mi Dios los bendiga